Otra buena noticia para el Departamento de Luila, en medio de todas las dificultades, hemos mejorado el escalafón en competitividad, subimos dos posiciones en el año 2020, producto del esfuerzo de todos los equipos de trabajo desde diferentes frentes, con el sector privado y el sector público, la Cámara de Comercio, todos los miembros de la Comisión Regional de Competitividad, entre todos vamos avanzando, falta mucho, y vamos a seguir trabajando fuertemente todos los días en que este sea un departamento muy competitivo y le permita crecer. Este resultado es fruto de esa gran articulación que se ha venido gestando en cabeza de nuestro señor gobernador, el doctor Luis Enrique Duzán. Hemos logrado que a través de toda la institucionalidad, todos los actores en región, logremos mejorar estos indicadores, lo cual nos tiene motivo de orgullo el día de hoy. Aquí también es importante resaltar que esto parte para ser una herramienta que nos ofrezca un diagnóstico claro en los indicadores relacionados con todo lo de competitividad, lo que nos convierte en un insumo clave para la construcción de una ruta a seguir. Hemos tenido un bastante crecimiento en infraestructura, en sostenibilidad ambiental y en la parte del sistema financiero. Son pilares a los cuales hay que seguir trabajando, seguir mejorando, para poder mejorar estos indicadores que tenemos. De resaltar un factor clave, seguir con esa articulación a nivel departamental, para poder atender la solución de los problemas estructurales en materia de competitividad y buscar la transformación productiva que tanto necesitamos en el departamento. Huila por la vida. Gobernación del Huila.